El proyecto fue impulsado por Alejandro Navarro, que es estudiante de la Universidad Nacional de Villa María, a su vez es secretaria adjunta del Centro de Estudiantes Sociales. Se trabajó de manera conjunta con la mesa intersindical compuesta por el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras No Docentes y de docentes, ¿sí? Por Apuvin y Adiubin. Y bueno, la presentación se realizó en conjunto con los consejeros no docentes en el Consejo Superior, ¿no? Lo que tiene de interesante es que hemos bregado porque el cupo, que es el piso mínimo, sea tanto en la planta docente como no docente. Hay muy pocas universidades que, bueno, que han adherido a este decreto y las que ya tenían un cupo laboral trans con anterioridad, están como dirigidos solo a la planta no docente. Nosotros hemos bregado porque se apruebe un mínimo tanto en la planta docente como en la planta no docente. Y bueno, también el proyecto aprobado incluye una serie de acciones conjuntas entre los sindicatos, entre las federaciones estudiantiles, entre el programa de género y sexualidades de la universidad, en la generación de acciones tendientes a desnaturalizar algunos patrones, a generar campañas en cuanto a prácticas no discriminativas. Bueno, en realidad hemos pensado un proyecto bastante amplio. Ahora resta lo que son las reglamentaciones particulares en la paritaria local de cada sindicato y bueno, creemos que es el punto de partida a algo muy importante en la transformación y en el acceso de la vida de un sector que ha sido eternamente vulnerado. Gracias por ver el video.